Número 10 Número 10 Número 10 Claudio Borghi Borghi? Si señor, fue técnico de la selección chilena de fútbol Listo, el periodista le pregunta ¿Cuando te fuiste a Milán te pagaban mucho o poco? Y el contesta No, ni lo uno ni lo otro Sino todo lo contrario O sea, hombre con hombre O sea, le pagaban poquito Número 9 Número 9 Thierry Thierry Henry Ex jugador de la selección francesa Uno de los más grandes que ha tenido Dice la siguiente frase A veces en el fútbol tienes que marcar goles Qué inteligente Descubrió que el agua moja La profundidad Vámonos con el número 8 Número 8 Marc Biduca Sí señor, jugó en el fútbol inglés Y esta pregunta precisamente la hicieron cuando estaba en la Premier Dice No me importaría perder todos los partidos siempre y cuando ganemos la liga ¿Cómo la va a ganar? La va a ganar el espadero Muy cool Puede ser Número 7 Le ganan a la reina Número 7 Ay, este se pasa No jodas Murci Rojas Bueno, contemos lo que dijo esta belleza El equipo El equipo juega igual conmigo o sin Migo 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 A mis padres Especialmente a mi padre y mi madre Miren, Marc Draper A este se da Este se pasó Eso fue una vez que le preguntaron precisamente por un supuesto traspaso ¿Número qué? Este es el número 5 4 Ah, 5 El número 5 5 El número 6 o el número 5 No, el número 5 Marc Draper dice Número 5 Me gustaría jugar en un equipo italiano como el Barcelona Ah, bueno, listo Y su Maluma Barcelona es de España Y su Maluma Y su Maluma 7.55 Vamos con el número 4 Número 4 Número 4 El periodista dice ¿Y usted cómo? Héctor Puebla, jugador médicano Ah, Héctor Puebla Sí, sí, sí El periodista le dice ¿Y usted cómo hace para correr tanto? O sea, ¿cuántos pulmones tiene? Y Héctor Puebla contesta Bueno, uno, como toda la gente Pensaba que todas las personas tenían un solo pulmón Bueno Porque su canción favorita es a todo pulmón Vamos subiendo, vamos a los mejores Número 3 Número 3 Eh, Dianita En este quiero hacer una salvedad ¡Ah, no! En este quiero hacer una salvedad Porque me parece una Él siempre tuvo una vida muy polémica Pero me parece que esta no fue una frase Es una respuesta estúpida Sino más bien una frase de vida De lo que él vivió A ver De pronto puede ser George Best George Best dice Gasté mucho dinero en coches, alcohol y mujeres El resto lo he malgastado Puede que sea una frase inteligente en vez de una respuesta tonta Polémico Él fue polémico toda su vida Vamos con la número 2 Número 2 Eso lo dijo Ronaldo ¿Y sabe cuándo la dijo? ¿Cuándo la dijo? Esta frase la dijo después de que perdiera con Francia la final de la Copa del Mundo del 98 El periodista se acercó y le preguntó Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no ganó la selección brasilera? Que era la favorita Y dijo la siguiente perla Corta, pero sustanciosa Perdimos porque no ganamos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ronaldo, por Dios! Vaya, 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 vaya ¿Qué puede ser? Es algo que no sabíamos Du más grande de tu mundo Pero sí Va uno a ver y sí Vamos con la número 1 Y aquí repite en persona Número 1 Número 1 Atreco Vuelve Murci Rojas la belleza ¡Oh, Murci Rojas! Entonces el periodista le pregunta Bueno, tenemos la información de que se están haciendo las gestiones para emigrar al extranjero ¿No? Para que se salga del país ¿Nos podría decir de dónde lo están pidiendo? Y él contesta Bueno, del país no puedo contarles nada Solo puedo adelantarles que se trata de un equipo brasileño ¡Oh!